Anderson Hernández de los Tigres del D.C. Anderson, inscribiste tu nombre en el libro de récords de este equipo con 500 imparables el día de hoy. Un día agridulce para ti porque no se logra la victoria, pero entraste a los libros de récords. Gracias, gracias por la oportunidad y recuerden que la gloria es de Dios. Sí, sí, gracias a Dios pude hacer eso personal de los 500 hits, pero yo en verdad quería que ganemos. No, no se dio, pero nosotros vamos a seguir luchando y dando el 100% para seguir tratando de ganar el partido. Háblanos del significado que tiene para tu familia. Ya tú y yo fuera de récord lo habíamos conversado, pero todo el que te conoce sabe que tu familia siempre está aquí dándote apoyo y hoy, un día tan importante en tu carrera, están aquí en el estadio. Sí, sí, siempre vienen, siempre me están apoyando y me siento muy orgulloso de ellos y aquí mismo, yo mismo, porque siempre he sido liceita. Cuando el liceo me agarró en el draft, todos yo estábamos contentos, el único que era aquilucho era mi papá, pero yo siempre fui liceísta y mi mamá ahí afuera estaba casi llorando. Nada, me siento muy contento. Anderson, sobrepasaste ya los 77 hits de Elvio Jiménez, un ícono de este equipo y a quien está dedicado el nombre de este clubhouse. Háblanos de la satisfacción que se lleva por dentro con esta hazaña. Yo en verdad nunca pensé que yo iba a llegar a lograr todo esto, nada, escúchame. Anderson, séptimo pelotero de la historia, el número 20 de Lidón con 500 indiscutibles, aparte de que no pudo ganar el liceo, ¿qué tan satisfactorio es para ti lograr esa marca y estar entre los mejores de la Liga con esa aristócrata marca? Sí, me siento, como le dije, me siento muy bien, algo personal, como le dije, yo no pensaba que yo podía lograr eso. Chamaquitos que llegó. Luego de tu hit número 500 y 501, el equipo se va rejuveneciendo. ¿Anderson Hernández quiere morir como un liceísta o si en un futuro otro equipo le ofrece algo, seguiría con otro equipo? Bueno, en verdad yo no sé, en verdad yo no sé, yo voy a tratar de seguir aquí hasta que me den el chance, hasta que me den el chance. Anderson, no has podido contener las lágrimas, porque todo el mundo sabe que tú eres un liceísta de corazón y que querías hacer esto en un momento donde estuviera tu familia presente, donde tu mamá que está aquí está dándote apoyo, pero como dijimos al principio de la conversación, es un momento agridulce, porque es una felicidad personal para tu familia, pero un momento triste por lo difícil que está pasando el equipo. Sí, sí, como le dije, para mí es un orgullo, para mi familia también, que somos todos liceísta, pero yo sé que el equipo va a levantar, y nosotros vamos a seguir adelante y vamos a ganar partidos. Anderson, antes del hit 500 te había entrevistado y te pregunté, Anderson, ¿existe un poco de presión al llegar al hit 500? Me dijiste, no, todo tranquilo, ya las cosas cuando pasan van a pasar, ¿llegó el hit 500 y en qué momento estás junto a tu madre celebrando? ¿Qué es tan satisfactorio para ti llegar a este momento? Muy, muy, muy satisfactorio. Como le dije, para mí y para mi familia es algo muy, muy, muy grande. Como le dije, yo no pensaba que yo iba a llegar aquí, y gracias a Dios se pudo hacer. Como también le dije, que el equipo no está muy bien, no estamos en el mejor momento. Mira cómo perdimos ese partido de hoy. Yo pensaba en verdad que hoy iba a ser el día que el liceísta iba a despertar, pero nada, nosotros vamos a seguir dando el 100% y tratar de ganar partidos y seguir para adelante. Sabemos que esta hazaña se la dedicas a tu madre porque viene a todos los partidos a verte y apoyarte. Además de tu madre, ¿a quién más le dedicas esa proeza? Oh, mira, eso es lo que están ahí, eso es lo que están ahí, mi esposa que está aquí también, y a toda mi familia, eso es a la familia entera, la familia entera del liceísta. Anderson, finalmente de mi parte, ¿hay algo que tú quieras decirle a la fanaticada azul, puesto que el equipo no está pasando en un buen momento, muchas cosas no han salido bien en la temporada? Háblanos al respecto. Sí, sí, que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando. El liceísta de verdad no se rinde. Nosotros, Dios mediante, nosotros vamos a salir adelante. Nosotros hemos sabido salir de peores. En verdad hemos salido de peores, y yo creo que esta no va a ser la excepción. Nosotros vamos a ganar el partido, y Dios mediante, nosotros vamos a ir a la final. Doña, usted, dígame, orgullosa, ¿cómo se siente ya ver su hijo nacer y llegar a esta hazaña con los tiros del liceí de 500 hitos? Orgullosa, orgullosísima, pero vamos a resumirlo. Yo lo hice liceíta. Gracias.